pero este es el problema que está pasando para resolver esto lo que yo hago vamos a regresar aquí un paso o desde el principio lo voy a repetir ahí está y me voy a acercar al trazo y voy a ver que no llega exactamente qué es lo que puedo hacer aquí voy a elegir cualquier herramienta de selección yo una vez que esté la selección aplicada voy a irme a cualquier herramienta ya sea un lazo o un lazo poligonal lo que sea y me voy a ir aquí a refine edge con esto voy a poder editar mi selección que la voy a poder visualizar aquí en rojo me voy a acercar para ver me voy a ir aquí a feather para difuminar un poco que no quede tan marcado voy a exagerar el feather para que vean lo que pasa es como un difuminado pero lo voy a hacer más pequeño con un pixel y voy a mover el borde con shift edge aquí vamos a ver a la izquierda aquí ya se sale del contorno vámonos a la derecha aquí está lo que debo hacer es moverlo o deslizarlo de modo que quede abajo del trazo aquí ya puedo ver que está abajo del trazo negro doy ok y voy a colorear en la capa de abajo con esto queda resuelto el problema voy a quitar la selección y ahora sí el trazo queda a la perfección hay otras maneras de hacerlo pero creo que esto es muy rápida muy práctica para aplicar el resultado es muy bueno y pues bueno vamos a continuar con lo siguiente voy a celebrar el proceso como pueden ver es mucho más fácil agarrar una brocha gruesa pintar todo el gato asegurarnos que no quede ningún hueco y después ir borrando toda la silueta creo que es mucho más rápido así que ir pintando todo el relleno que puede tardarnos mucho entonces una brocha amplia para rellenar rápidamente y después delimitar el borde voy a hacer este proceso con todos los colores o elementos principales y una vez que esté listo regresamos para sombrear esta parte que es como del panel de control del robot y el fondo donde creo que debería verse más oscuro para diferenciar las partes y darle un poco más de profundidad quiero que es el mismo color pero más oscuro y para no volver a pintar hice una selección muy rápida con el lazo y voy a presionar control l para abrir la ventana de niveles y con esto puedo hacerlos más claros o más oscuros puedo deslizar por ejemplo los blancos hacia la izquierda hacia los negros para ser más como sombrío ese apartado o puedo hacerlo a la inversa y ahí le puedo meter más color pero vamos a hacerlo más oscuro bueno ya tengo prácticamente dividido todos los colores veo que creo que ésta debería quedar más oscuro en las sombreras vamos a hacer una técnica para no volver a delimitar voy a seleccionar la capa donde están los colores grises y voy a activar aquí arriba este candado donde está la cuadrícula y va a aparecer aquí a la derecha en este candado eso quiere decir que voy a bloquear los pixeles y al bloquear los pixeles lo que pasa es que yo puedo colorear es muy similar a lo que hicimos con la máscara puedo colorear encima y no me voy a salir la diferencia es que aquí nada más voy a pintar donde ya haya pintado donde haya información de color o donde haya pintado anteriormente vamos a darle por ejemplo para que visualicen cuáles son las áreas que voy a pintar voy a darle control invertir con control y estas partes son las que estoy pintando si voy a activarlas a seleccionarlos perdón y rellenamos las sombreras con cuidado de no atacar otras áreas que están en la misma capa por ejemplo las orejas también se afectan aquí ahora el último paso para sombrar el gato puedo hacer dos cosas elegir nuevamente color por color que me va a tomar un tiempo o usar un solo color que ya hemos visto este tutorial para ello voy a seleccionar la capa y ya la capa de máscara que me va a ser bastante útil en una capa nueva que se llame sombra voy a agarrar un color oscuro que podría ser un morado por ejemplo me gustaría trato de evitar el negro no colorear un color negro por ejemplo este morado está bien y voy a definir mi fonte de luz del lado superior izquierdo ahorita la voy a marcar pero por lo pronto quiero nada más dejar aquí muy indicado a grosso modo la sombra general va a ser del lado derecho de cada elemento lado derecho de las orejas lado derecho del brazo etcétera bien por lo pronto lo voy a dejar así y me voy a ir aquí a los blending mode o modos de fusión y me voy a ir a soft light o me puedo ir a multiply y en multiply puedo bajar la opacidad un poco o puedo irme vamos a ver overlay me agrada el overlay pero si utilizo uno más oscuro creo que se veía mejor acabo de bloquear los pixeles nuevamente si con un color muy oscuro en el efecto de overlay y vamos a bajarlo opacidad un poco para que se vea bien la ventaja de este método es que es muy rápido no tenemos que seleccionar colores no tenemos que preocuparnos por por estar cambiando de color y ayuda bastante a integrar el color de la sombra a todos los elementos me gusta como se ve ese efecto aquí y vamos a borrar unas partes falta uno de los detalles finales y más importantes es el darle como un acabado de vidrio a la cápsula voy a dejar un azul el que yo quiera y abajo de la capa de trazo y encima de todo voy a pintar todo 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 lo que esté cubierto por la cápsula ahora sí también las partes amarillas siempre y cuando estén siendo afectadas por el área del vidrio vean todo esto es el área del vidrio todo esto también y el gato ahorita voy a borrar y puedo irme a un soft light o a un hue vamos a darle para que le de color en color y bajamos la opacidad y vean con esta de color me gusta bastante así le da como que la sensación de que está adentro de la burbuja y para esto era muy importante el dibujar las orejas a través del cristal porque iban a ser afectadas por este color este color lo pongo arriba de todas las capas para que afecte todas las áreas que están adentro puedo crear una capa aquí de por ejemplo curvas y puedo editar el dibujo por ejemplo bajar los rojos subirlos aquí podemos jugar con estas curvas para el acabado final o mejor ahora los verdes con los verdes se ve interesante y podemos también controlar la opacidad de la edición la ventaja de este método es que pues bueno puedes ir y regresar y editarlo pero bueno por lo pronto creo que son bastantes tips para poder colorear tus personajes sobre todo estilo Toon ya trabajaré más adelante algún otro estilo más detallado como de ilustración no tanto con trazado por lo pronto si te gustó el tutorial suscríbete se vienen ilustraciones de perspectiva como dibujar magma o lava y tenemos por ahí también pendientes perspectiva a dos puntos de fuga a tres puntos de fuga y muchas otras cosas más aquí en el canal por lo pronto yo me despido yo soy Grecos y esto es The Geek Tower tu canal de dibujo es